Yo hacía un festival evangélico, que se llama Iglesia de 200 y 300 almas. Ahora escuchen por favor. Cantaban y cuando venían los que invitábamos a cantar. No se atrevían a cantar cuando venían el coro, porque cantaban, escuchen por favor, que era una bendición, porque hacían lo que querían. Eran profesionales. Subían, bajaban, la gloria de Dios de ese día era algo especial. Aquel culto se constituía algo poderoso. Pero pasaba algo. Es verdad que cantaban mucho. Pero cuando realmente en los coros no estaba Dios, cantaban. Ya verán qué diferente. Una hora, tres cuartos horas cantando. Pero no pasaba nada. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios no está en los coros, no pasa nada. Tiene que estar Dios en los coros. Amén. Hoy en día, hoy, lo que más cuesta en toda la filetia es llevar los coros para poder consagrarlos y unirlos. Amén. Si creen ustedes que Dios tiene que estar en los coros, a ver la iglesia, por favor, puede confirmarlo con un poderoso amén. Amén. Obviamente, tiene que estar en los coros, porque el coro no cantan para ella. Sabe, sí. El coro canta para edificar y hacer bien al pueblo. Amén. Pero el siervo, el pastor, cuando predita, quiere llorar y luchar para traer la palabra que necesita el pueblo para tener esta tarde. Cada uno de los que estamos aquí, seamos llenos de la unión y de la espalda del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe la iglesia, un pueblo de Amén? Amén. Dime, Dios tiene que estar en la palabra. Amén. Dios tiene que estar en el culto. Dios tiene que estar en los coros. Pero Dios tiene que estar también en la oración. Amén. Dios tiene que estar en la oración. Amén. Por encima de la palabra, nadie. Pero hemos olvidado tanto lo que es la oración, que tiene que formar parte de nuestra vida. Amén. Y Jesús la supo por él, en obra y en práctica. Mientras los discípulos y los apóstoles iban solos en diferentes lugares, que no vamos a entrar en ningún sitio en negativo, Él se iba al monte ahora. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque solamente aquel hombre y la mujer que ora y busca al Señor, en ese tiempo, se mantiene y puede recibir el oxígeno espiritual que necesitamos en la oración. Amén. ¿Ven ustedes que Dios tiene que estar en la oración del Señor? Amén. Para la iglesia un poderoso. Amén. 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 Y le digo algo al Señor. Y entramos cinco minutos en encabezar la palabra, y le desarrollamos algo la palabra. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 19, dice la palabra. Ahora, noten, Jesús y saqueo, cinco minutos, Jesús y saqueo, saqueo, no conozca a Dios. ¿Saben que hay gente, escucha por favor esta tarde, los jóvenes, ¿saben que hay gente en los cultos que no conocen a Dios? ¿Saben que hay gente que ofrendan y no saben a Dios que están ofrendando? ¿Saben ustedes que hay gente que están ofrendando y no saben a Dios que están ofrendando? Saqueo no conoce a Dios, pero sin embargo Jesús conoce a saqueo. Amén. Para Dios, por eso en Él, hay propósitos y hay progresas para cada uno de nosotros. Para nosotros es un tiempo, porque hay un tiempo limitado. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Pero fíjense, por favor, no lo conocen, pero Jesús sí que lo conoce. Y ahora, notense, este pasaje tiene tres, se predica a diferentes lugares, de diferentes maneras. Había una iglesia, bendito, uno de ustedes que lo conoce mucho, nuestro hermano Negrete y Consuelo. Está llevando una iglesia que se ha convertido, ahora, alma, escuchen por favor, que si yo les dijera, las almas que se han convertido, yo también puedo decir, porque ustedes seguro que algunos se lo creerían y otros seguro que no se lo creerían. Se han convertido personas que sólo Dios puede convertir y tocar. Creemos que es nuestro mensaje, que es nuestra experiencia, pobre mensaje que tenemos, pobre nación que tenemos, nuestra vida espiritual, nuestra experiencia. Y déjame decirles algo, nosotros nos convertimos, nosotros nos pagamos, nosotros nos hacemos la obra, el que hace la obra, el que hace la obra, el que hace la obra. Es mi lado, es su principal, es el club, es el club, es el club, es la fuerza y el club, y se pa per la continuación. ¡A todo el pueblo, es la fuerza! ¡El jugador! El jugador. Cháven hundred, Outra. Habíamos un grupo que deba cerrar la iglesia. no hacen por favor y van a cerrarla por un tiempo le dice al responsable mire los propósitos de él cuanto me digo de tiempo ¿qué es de Dios que es? le dice menos sueldo hermano esta iglesia la van a cerrar le dice al responsable entra porque es de Dios que entras que Dios me lo ha dicho entra en la obediencia y le digo a los jóvenes por favor siervos del coro hombres, mujeres de Dios lo que más ama Dios por encima de todas las cosas es la obediencia más que todas las cosas ¿qué es el pastor? al cliente por favor entra por obediencia dice bueno si es un par de meses estoy y me voy ¿sabe cuánto lleva? lleva un año ha venido el pelón había 20 almas hoy tiene 120 almas ya verán no solo eso vamos a una casa de estos familiares cuando venga un día de mi consuelo si se teque y lo ve de Dios pues que lo hable que haga bien la iglesia a una casa que solamente el comedor con todo el cariño hacía tres veces más que la iglesia miren que casa es tienen casa de un millón de euros bueno vamos a la casa viene nuestro hermano pelón radica en el culto y luego por la noche vamos había 150 200 cariños en el culto ya verán ¿quién ha hablado a la iglesia? yo vaya Dios me pregunto ¿quién la hace? el señor ¿somos nosotros con la oración? con todo el cariño yo lo sé ¿somos nosotros con la oración? ¿somos nosotros con los dos que le hemos hablado? ¿somos nosotros con la palabra? ¿con las tarbanzas? ¿o es Dios? porque cuando el quiere escuchen ahora por favor cuando los sacerdotes ya no podían tuvo que remangarse y se levantaron aquí lo que tú nos juras lo que tú nos sanas lo que tú das por perdido yo iré me rematizaré iré a la edita y la vendaré y a la que está peniquebrada la prepararé ¿sabe algo? con todo el cariño y todo el respeto el hombre da por perdido las cosas pero Dios nada nada da por perdido amén no hay Dios nada porque el hombre no llega por eso hay un texto que dice siembra no te lavar en corazones de barro el barro es más frío el barro es sin arte frío sin vida y ahora le preguntaría ¿pero cómo voy a sembrar yo? dice tú siembra mi palabra en corazones de barro dame a entender que hay hombre frío que no cree pero siembra mi palabra la palabra de hombre sale y no tiene respaldo ni aun por nada que Dios no quiere pero cuando la palabra de Dios tiene vida tiene unción tiene poder tiene gloria es el mundo y a él caramba no vuelve vacío a nosotros vuelve como no nos respalde el Señor tenemos punto que cuando nos vamos para la casa nos vamos atribuados por cuando él predica y habla su palabra se vuelve amén amén ya le vas por favor llevo media hora aguantan cinco minutos amén sí o no amén no entrazo a la vida de el tiempo ¿eh? pero bueno está predicado en el alma conoce y quiero la biblia y ahí lo dejamos no conoce pero Jesús conoce hasta que y ahora dice habiendo entrado lo tenemos por favor Jesús en Jerico como he dicho al principio yo he predicado esta palabra